Bueno, Salve Rivera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, y empiezo por ahí, por la lucha contra el terrorismo internacional. ¿Hay que mandar tropas españolas a Siria, que es de donde parece vienen muchos de los terroristas que están atentando contra muchos lugares? Pues de momento no, porque nadie nos ha pedido esa colaboración, ¿no? Pero la OTAN tiene un artículo, el artículo 5 del tratado, que dice que los miembros de la OTAN tendríamos que asistir a este tipo de operaciones de coaliciones internacionales. Y el artículo 42 de la Unión Europea, del Tratado de la Unión, dice lo mismo. Así que si Francia invocara ese artículo y nos pidiera ayuda, a mí también me gustaría, si fuera presidente de gobierno algún día, que nos ayudaran los franceses. Pero de momento ya es sumatide lo que ha dicho. Hoy mismo lo hemos escuchado en los informativos de la Sexta decir, está Rajoy pensando en las elecciones, bueno, es que ni siquiera lo han pedido, señor Rivera. No, no, claro, pero es que yo he escuchado al ministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo, decir que esto no depende de que nos lo pida Francia o no, sino depende de las elecciones. Me parece extremadamente grave que un ministro de Exteriores, sinceramente me preocupa, diga que vamos a ver cómo van las elecciones y después ya decidimos. Oiga, ¿alguien piensa que lo que estamos viendo en Bélgica depende de un calendario electoral local o doméstico? Esto es muy serio. Por tanto, yo lo que digo es cooperación internacional, estrategia conjunta. Y por cierto, no solo allí, no solo en Siria, Irak, Libia o Mali. Estoy hablando también de cooperación internacional con nuestros servicios de inteligencia. Me parece un tema muy serio que no se juega ni para bien ni para mal en unas elecciones. Esto es un tema que viene de años y lamentablemente va a durar años. Y yo lo único que digo es que yo, si soy europeo, es para bien y para mal. Y si soy miembro de la OTAN, pues también para lo mismo. Ha hecho referencia a las declaraciones de Margallo. El gobierno lo que dice también, y mucha gente piensa, es que un gobierno en función es tomar una decisión tan importante como mandar tropas españoles, soldados españoles, cazas españoles. En fin, en territorio sirio, en territorio sirio, dentro, dentro, es una decisión muy importante. ¿Usted está de acuerdo con que la pueda tomar el gobierno, incluso sin que el Parlamento ahora esté abierto para una votación? Si mañana Francia, una coalición internacional, tiene determinado participar, lo que tenemos que decir es sí y cómo vamos. Pero yo no voy a determinar... Sin que lo avale el Parlamento. No, hombre, avalado por el Parlamento. Pero hay una diputación permanente y un gobierno. Yo lo que... Vamos a aclarar una cosa. A mí me parece que no podemos pensar que el terrorismo internacional que tiene colapsado Bélgica, París, media Europa, va a parar el crono en función de las elecciones españolas. Yo lo que digo es que hay que pensar menos en las urnas y más en España y en Europa. Y por tanto, yo apoyo al gobierno y de hecho hemos pedido esta misma semana participar de ese pacto antiyihadista porque creo que gane quien gane las elecciones tendremos que estar juntos en esto. Y creo que es una estrategia, además no es una táctica, va a largo plazo. Los expertos en terrorismo islámico saben perfectamente que esto no se hace solo en Siria, se hace también aquí cooperando con los servicios de inteligencia. También se hace trabajando precisamente con la captación de muchos jóvenes en muchos barrios con dificultades en Europa. Por tanto, es un tema complejo. Yo lo que digo es que las declaraciones de Margallo me han extrañado, me han preocupado, porque yo creo que esto no depende del calendario electoral español. Si Albert Rivera es presidente, enviaría tropas españolas y ahora mismo tuviera en su mano tropas españolas en el terreno en Siria. No, no he dicho eso. Si se lo piden. No, no he dicho eso. ¿Y la OTAN lo pide? No, porque no hay que determinar si es aviación, hay que determinar si es terrestre. Yo le he preguntado a tropas. Bueno, mire, yo no soy ministro de Defensa ni presidente todavía. Si fuera presidente le pediría al Ministerio de Defensa y a los socios europeos que supieran que nos explicaran. No, son muchos más matices, insisto, de lo que ha dicho durante toda esta semana. No, yo no he dicho eso. Yo le estoy diciendo lo mismo que he dicho. Otra cosa es lo que digan que he dicho. Yo le estoy diciendo exactamente lo que he dicho. Si hay que colaborar, hay que colaborar. Y yo lo que digo es determinar si es terrestre, si es logístico, si son aviones, eso no lo voy a decir.